Como referis para esta batalla, el de Jalisco, el Chabelote. Un saludo enorme para toda la gente que está en este momento viendo la función de la lucha libre. Un saludo bellísimo de parte de Televisa. Aquí sujetando el cuero cabelludo. No, no le dejaron hacer de las suyas a este Rey Misterio Jr. Y psicosis va sobre él. Vamos a ver qué es lo que pasa. Diferencia en estaturas. Patadas que saca, pero no en... Es diferente en estatura, más no en inteligencia. Por aquí le están apagando rápidamente el fogón. Lo proyectan a las cuerdas, lo recibe. Aquí enganche perfecto por parte de Rey Misterio. Se ve la forma en que saca la psicosis. Esta es una lucha que empieza de esta manera con un carismélico, Andrés. Así es, está empezando en forma brillante esta lucha. Y no es para menos, ya que estos seis gladiadores le están dedicando la lucha al patrón Adolfo Bonales. Donde quiera que se encuentre, seguramente va a disfrutar de esta lucha. Ya muchos luchadores desaparecidos que han dejado su vida a la lucha libre, al cuadrilátero. Recordamos, más reciente oro, que seguramente ya debe estar luchando allá en el cielo con el patrón Bonales. El santo, el enmascarado de plata, el solitario. Tantos y tantos, entre ellos el papá de este muchacho que está aquí, el espectro. Así es, gran gladiador. Sí, don Toño Hernández, donde quiera que se encuentre también, se la recuerda con cariño. Este es precisamente Rey Misterio Junior, un hombre que cuenta en su vitriera con más de 12 máscaras. Nos comentaba en la última visita que tuvimos a esa bellísima ciudad norteña de Tijuana. Y donde tiene un gran cartel, donde es un superestrella. Y este chiquitín, disfrutando enormemente de la función estelar de AAA, la fiesta del color. Este es un chiquitín. Pero los que no lo son, los que son verdaderamente villanos, es este espectro. Que heredó la categoría de su padre. Que heredó ese carisma, ese ángel. Y ahora Lismar, que también ya tiene su heredero, por cierto. El bebecillo azul. Con bastantes años en el accionar de la lucha libre. Lo dirían, mi querido Ramón, en términos que utilizan en la actuación los actores. Con muchas tablas este Lismar. Y pues no es ni más por nada. Todos los años los tiene en lucha libre. Un hombre veterano, que con comparación de este espectro, pues sí le lleva años de ventaja en el medio. El espectro en comparación de este Lismar vendría siendo un chiquitín. Así es de que, pues no hay nada, pero sin embargo defiende bien. Y lo que hay que reconocer de este que es Lismar, tiene la experiencia y la sabe aplicar perfectamente. ¿Tú qué opinas, Andresito Maroñas? No, no cabe duda. Tienes mucha razón en lo que señalas. Lismar, un gran luchador. El espectro de los pocos hombres que suben a luchar descalzos. Bueno, siempre este espectro no puede usar zapatos, ya que tiene muchos juanetes. Es por eso que lo hace descalzo, pero lo hace ver diferente. Aquí le está proyectando Lismar. En qué forma cae este espectro, pero para vencerlo se necesita más. A la expectativa, solo a la parca y psicosis. Hombres que han subido como la espuma, que son brillantes. Y aparece la parquiña. Y la gente, no le queda otra cosa más que aplaudir. Rey Misterio empieza castigando a los rudos, pero también se crece el castigo a la parca. Vaya movimientos por parte de la parca que ahora lo derriban, pero rápidamente. Está ahí fallando las patadas, pero aquí está acertando un derechazo. Que proyecta a la parca. Viene esta primera caída, Jesús Úñiga. Bueno, pues vaya derechazo con el que lo cruzó aquí, Rey Misterio. Aquí lo vamos a ver. Sí, es un derechazo cruzado de derecha directamente a la mandíbula. Así como los que le va a aplicar Julio César Chávez a Frankie Randal en la próxima ocasión que se vean. ¡Y arriba Tijuana! ¡Y arriba Tijuana! ¡Y arriba Tijuana! Aquí ya viene Rey Misterio. Rey Misterio Junior, que cómo ha aprendido este muchacho en 1993. Se ha consolidado como un auténtico kamikaze. Y si no, aquí viene una muestra. Vea usted nada más. Un poema que hace con las cuerdas. El bate de las cuerdas ya le dicen en Tijuana. Sí, querido Ramón. Así es, el bate Junior lo dicen, le conocen allá en su cuadra. Pero vamos a observar aquí a este que es, sí, lo que fue bastante lastimado. Parkinocho, como le conocen a esta parque, a sus compañeros. Porque les dice que no les va a pegar duro y les pega duro. Entonces le dicen que es mentiroso, le dicen el Parkinocho. La tacleada por parte del espectro. Lisma aparece. Bien aplicado ahí ese enganche. Se fue de Gown, el espectro perfectamente. Lo espera con las piernas. Vea la forma en que impulsa. Hasta donde envían en esa proyección al espectro. Lo espera las patadas voladoras. Falla Lismar. Aparece la patada del espectro que es así. No falla. Trata de proyectar a los tensores. Proyectan al espectro. Vea la forma en que trata de poner aquí una desnudadora. La que pone Lismar. Y la catapulta aplicada por esta geniecillo azul. Contra la humanidad del espectro Junior. El público grita otra, otra, otra. Como a ellos no les duele, Jesús. En la repetición podemos apreciar, ven nada más, esta categoría. De qué chura es esta catapulta. Con toda la fuerza impulsando bien con los brazos. Lismar proyectando hasta la otra esquina del espectro. Ahí se burla la parca. Que dice que te me haces poco para un buche de agua. Y aquí, aquí piensa que lo ha derribado. Pero se sorprende porque la agilidad del Rey Mysterio Junior Super Niño es mucho más. Y ven nada más el girar de este gladiador que del equilibrio hace su propio lenguaje. La parca se enoja. Patea las cuerdas. Vamos a revivirlo, Ramón. Porque esto vale la pena recordarlo. Así es un reilete humano este Rey Mysterio Junior. Vea la forma, vea usted la estética, la figura, las evoluciones. La cantidad de vueltas que da que Rudolf Murayev envidiaría en otros tiempos. Va a las alturas, aquí está la plancha por parte de Rey Mysterio Junior. Roaste mella en la parca. Y la parca baila. Te vas al cementerio, le dice. Tienes 40 de temperatura y directo a la sepultura, Andrés. Le dijo a Rey Mysterio Junior. Báilele, báilele, báilelele. Y lo llevó a cuesta. Bien por la parca que ahora sale proyectado. Como se escabulle. Qué forma de hablarse de tú con las cuerdas. Por parte de este pequeño gigante. Rey Mysterio Junior. No lo pierda usted de vista, Ramón Castillo. Vea la repetición, aquí está. Esta que es la tijera que pone una variante de la Frankenstein. Este que es Rey Mysterio Junior azota. Y de qué forma la parca. Y aquí está el Superboy. Como le conocen las patadas de canguro. Que aplica precisamente el espectro. Y está castigando. Y aquí están los rudos. Están en la euforia. Los rudos están dominando toda la situación desde que inició Jesús. Bueno, pues aquí está Rey Mysterio Junior para contradecir lo que estabas apelando. Vaya forma de llevarse ahí el espectro enganchado sobre la primera cuerda. Pasaron ese plan imaginario y que así quedaron. Mientras tanto el duelo entre Psicosis y el millonario de Tijuana. Sufre por estas buenas enganches, evoluciones que tiene Rey Mysterio. Tijeras cortas. Y ahora lo intenta hacer Psicosis. Pero le quiere vender aquí un lance que ya tiene muy hecho Rey Mysterio. Lo pone en la de a caballo. Mientras tanto el jenecillo azul está sometiendo a la parca. Vea usted la forma de cargarlo, girarlo. Y que quede ahí trenzado entre las cuerdas a la altura de los tensores. En nueva cuenta se lo lleva con este suplex. Vaya forma de llevárselo a toque de espaldas. Cuando Rey Mysterio Junior todavía tiene agresividad para su adversario. Tres segundos. Queda fuera ahí ya la parca. Queda fuera también el espectro. Y con eso tuvieron porque rendidos dos. El tercero ya no interesa a Rey Mysterio. Así es ha terminado ya esta primera caída. Una caída rápida. Una caída efímera. Pero bien llevada por parte de los técnicos. Esa poesía por cierto del bate jalisciense Ramón Castillo Morán. Cuando vemos aquí que el auténtico antipoeta, antiesteta es este Psicosis. Que ve nada más como ataca, traiciona a Lismar. Lo trompica y trata. Ahí de castigar, pero lo sorprende su propio compañero. Vaya equivocación que tuvo ahí la parca. Le planchó los cuernos a Psicosis. Y equivoca ahora con esas patadas al espectro. Aquí viene Lismar que en inteligencia y sagacidad no hay dos. Buen enganche por parte de Lismar. Que el Genesillo es un cegador para sacar a la parca del cuadrilátero. Así están los tres rudos fuera de control. Aquí viene Lismar que solamente los apantalla. Y ve cómo corren Andrés Marroñas. Qué finta, no cabe duda. Que es brillante este Lismar. Ahí solamente pintó y casi le deshace la cintura a la parquiña. Pero qué habilidad tiene este Lismar. Ahora los técnicos se han multiplicado perfectamente. Y quieren acabar en dos caídas al hilo. Aunque la última palabra pues la tienen los rudos. No han brillado, pero esté usted muy pendiente amigo de Televisa. Porque van a hacer el gasto. Psicosis lo recordamos hace unos meses en una lucha brillante. Derrotando al santo. Precisamente de esta tierra el gran santo, el enmascarado de plata. Y estos aunque no es su tierra. La hacen suya y el tirante. Dominando y poniendo el orden a Rey Mysterio Jr. Cuando aparece Lismar en problemas tirantes. El Chabelo no dice nada. Y aparecen a defender al tirante. Si bien por esta marca y psicosis es la autoridad. Le merecen respeto. Y tienen que rendirlo en cualquier momento a este que es el tirante. Ese respeto que no debe de faltar en las autoridades. Que son las que califican estas emociones de la lucha libre. Bueno pues ahora el panorama es totalmente diferente. Usted puede apreciar como los rudos están haciendo de las suyas. Y ahí muge el toro de Miura. El millonario de Tijuana y la gente le chifla. Desde luego porque si así como ha mencionado el señor Maroñas. Ah vaya enganche que le da ahí el espectro. Si mencionaba Andrés Maroñas que aquí nació el santo. 100% la gente es técnica. Y desde luego todo lo que hagan los ríos lo va a reprobar al 100%. Aunque hay algunos que todavía se atreven a gritar. Arriba los rudos cuando vemos que este trío de villanos están sometiendo a un chiquitín. Que tiene apenas 19 años. Y que le están dando una verdadera dotación de violencia. Arriba los rudos y el olor a sangre fresca gritaría. Aquí están la patada a la altura del plexo solar de este que es Lismar. El geniecillo azul y la parca. Está haciendo de las suyas el espectro psicosis. Vean tratamiento que le están poniendo a Rey Misterio Jr. Y allá vemos a Bema Mañón. El fotógrafo de las estrellas de Triple E cuando estamos observando a esta parca. Dominando y a las alturas va el espectro Jr. La forma en que le pone a Rey Misterio el codazo nervioso Andrés. Bueno pues no tardaron mucho en reaccionar estos rudos. Ahora la parca está castigando a Lismar. En otro ángulo espectro está castigando a Rey Misterio. Y de seguir así esto se va a empatar. Pero por lo pronto sigue el castigo para los técnicos. Vamos a ver si son capaces de resistir. Aquí está ahora la ovación para psicosis. La gente dividida aquí en Tulancingo. Aquí viene el vuelo. La plasticidad por parte de la parca. Y esto va a ser todo porque el capitán de los técnicos es Lismar. Y el tirante se tarda ahora una eternidad Ramón. No, con la eternidad está simplemente observando que no hay espaldas planas completamente. Ahí está. Ahora sí, ahí está. El tirante es justo. Está con sabiduría salomónica. Sancionando esta lucha y la tabla marina que se deja observar por parte de este que es el Espectro Junior contra Rey Misterio. Están dominando los rudos. Y esta lucha los psicosis. Espectro Junior y esta parca llegaron para decir. La primera fue nada más para ver qué es lo que traían. Y en esta segunda los estamos sometiendo completamente que sí. Y esta es la entrada a este escenario en Tulancingo Hidalgo. Nos vamos a la repetición. Vea usted. Ya sometían a Rey Misterio Junior. Vaya rodillazo que le da. Ahí justamente a la altura del pecho. Y brinca por el dolor. Ya sometían ahí a Lismar. Espaldas planas de parte de la parca. Y la llave que aplica esta doble palanca. Poniendo la rodilla y posteriormente la pierna izquierda del Espectro. No solamente castiga los brazos, sino corta la respiración. Por eso de inmediato Rey Misterio estaba diciendo que con eso tenía suficiente. Por Televisa. La emoción de la tres veces estelar triple. ¿Cuántas ocasiones han hecho esto? Con singular rencor, alevosía y ventaja. Y nadie les ha dicho nada. Esta es una de cal por las que van a ganar. Mira qué forma tiene Lismar. Ándale. ¿Cómo que ándale? Mira, aquí está Rey Misterio Junior. ¿Cómo es posible eso? Rey Misterio con una corneta pegando la psicosis. Bueno, lo que pasa es que no tenía una silla cerca. Si no, jura lo que le hubiera dado con la silla. No, 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 no. Y dice Rey Misterio que sí. Mira, dice que sí. No, 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 Rey Misterio. ¿Cómo vas a hacer eso? Es una lucha de dos de dos. Que tiene que entrar ese hombre ahí en tercero en discordia. Dale para que se eduque. Jiricuazo a caballo de espada le están poniendo Rey Misterio Junior a Andrés Baroñas. Bueno, pues tuvo que sacrificar ahí y besarle las botas a Rey Misterio Junior por un derechazo. Ahora ha cambiado el panorama. Hay que recordar, amigos, que estamos viviendo las emociones de esta tercera caída. Mira, aquí está castigando la parca, pero aparece Rey Misterio. Aquí dos contra uno. Pero, pues, qué decir. Por lo menos rompieron el castigo y aquí podía finiquitar la lucha. Así que dos contra uno también los técnicos, Ramón. Así es. Aquí estamos observando a Rey Misterio. Y aquí Psicosis, que le preguntaba a Rey Misterio si se iba a rendir y le dice, de Jamaica son las aguas. Y vamos a observar aquí, Jamaica, la que le están poniendo a este, hasta de Tamarindo, Chata, Guayaba y todo lo que se le presente, Jesús Úñiga. Bueno, pues, aquí vemos precisamente al toro de Miura, el millonario seductor. Este que es precisamente Psicosis. Vaya, Sotón trataba de azotar a Rey Misterio. Y llega y el que sale proyectado de Psicosis. Pero aquí viene Rey Misterio Junior. Vaya mortal hacia el frente. En una variante de la silla, quizá, Ramón. Así es, alcanzó a castigar la columna vertebral de Psicosis. Esperemos que no pase a mayores. Pero aquí vamos a observar este que es Rey Misterio. El hombre que vuela con la plancha sobre la buenidad de la palca. Y está dejando de esta manera. Inconsciente al hombre que viniera en la sesión espiritista. Y el vuelo también del que decía a su misman. Para poner la rara invertida, Jesús. Tres segundos bastaron para poner en su lugar a estos rudos que estaban muy crecidos. Y que se querían salir de lo que marca la auténtica justicia técnica. Compañeros, eso sí son los técnicos. Ayuda a incorporar ahí al de Tijuana, al Ismark. La gente sale ganando porque la cuenta ya sorprendió a los rudos en el tapiz. Y con eso están llevándose.